El municipio quiere pronunciarse acerca del asalto que veíamos en este agente bancario, ¿verdad? A solo media cuadra, increíblemente, de una caseta de serenazgo. ¿Con quién te encuentras, Yuli? Adelante. Claudia, nuevamente, buenos días, así es. Me encuentro con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de San Bartolo, Aldo Miranda Soria, quien el día de hoy va a responder la preocupación de los vecinos y la denuncia también que ellos realizaron porque en el primer enlace en vivo habíamos contado que había una caseta de seguridad ciudadana, un agente municipal, a media cuadra de este robo y a unas cuadras más se encuentra precisamente esta comisaría. Vamos a conversar con el señor Aldo Miranda Soria, gerente de seguridad ciudadana. Por favor, coméntenos la denuncia de los vecinos. El robo sucedió cuando había un agente municipal a unos pasos nada más de este local. Así es, muy buenos días. Hay que aclarar las cosas. Entonces, efectivamente, ha sucedido un hecho delictivo el día sábado a las 4 y 38 de la tarde y efectivamente tenemos control estricto en los tres ingresos al distrito. Es más, ese hecho sucedió en un inmueble 635 de la avenida San José que está a unos 50 metros del control y el control de los vehículos están... todos los vehículos que ingresan están siendo registrados. En este caso, dos personas con casco en una motocicleta se han estacionado en el estacionamiento de la barbería, porque es una barbería, es una peluquería, ¿no? Donde va gente, fluye gente, estacionan carros, se retiran los carros. Se han estacionado y ha ingresado uno, uno de los sujetos, y después ha ingresado el otro sujeto. Y han juntado la puerta. Adentro, no había gente, clientes, inmediatamente uno de ellos ha sacado un arma y los ha amedrentado para que puedan saquear, sustraer el dinero. Han sacado el dinero, han estado dos minutos aproximadamente, los han hecho que se pongan más adentro, los han hecho agachar, y han salido nuevamente, raudamente, en forma... ¿Dónde habrían el tapado? Han salido, y han salido manejando su motocicleta. Nadie alertó, no había una señal de alarma, de alerta, como si todo ocurriera normal en el exterior, porque esto ocurrió en el interior del inmueble. No ha habido disparos. Han salido, y en las cámaras podemos verificar, inmediatamente han salido hacia el norte, hacia Punta Negra. En esos precisos momentos ya se ha comunicado, porque comunicaban la alerta al de la tranquera, y también la señora llamó al comisario, que está acá presente, ¿no? Llamó al comisario, y el comisario activó el plan Cerco. Se ha comunicado al 105, a la policía de carreteras, se ha comunicado para que comuniquen a los distritos vecinos. Lamentablemente, se han escondido en algún lugar, porque es una motocicleta, y no se lo ha podido ubicar. General, ahora, otra de las preocupaciones de los vecinos, efectivamente ocurrió este robo, pero no es el único. San Bartolo es una zona bastante tranquila, según lo que han manifestado los vecinos. Sin embargo, en los últimos tiempos están ocurriendo constantes robos, y ellos han manifestado que no sienten el apoyo del actual comisario, y tampoco de las autoridades municipales. ¿Está trabajando en conjunto con ellos para darle tranquilidad? Efectivamente, sí, por supuesto. Miren, nosotros trabajamos con la comunidad, con las diferentes organizaciones. Lógicamente, tomamos las medidas extremas. Tenemos que tomar las medidas extremas en este caso. La comunidad son nuestros ojos y oídos. Y justamente, el día miércoles, tenemos una reunión con las mototaxis, por ejemplo, para ya terminar de organizar la red de cooperantes. Ellos nos tienen que informar a nosotros. El día viernes se ha programado una capacitación de la Fiscalía de Lima Sur, que se ha programado para las mototaxis, para ver el trabajo que tienen que realizar, cómo tienen que realizar su trabajo. Entonces, estamos trabajando en conjunto. Lo que pasa es que en este caso, muy especial, no es una justificación, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos, de manera multisectorial. No ocurre normalmente una situación así en este distrito. Por ese motivo, el día de ayer, domingo, se ha convocado una reunión extraordinaria de emergencia. Hemos estado todas las autoridades, Poder Judicial, Ministerio Público, Comisaría, Policía de Carreteras, todos hemos estado enlazados y hemos diseñado ya un plan de las medidas de seguridad. Uno de los planes es, vamos a extremar al máximo ya todas las medidas del ingreso. Entonces... Son tres ingresos, ¿verdad? Tenemos tres ingresos. Uno de ellos es para la gente, los que viven en la zona norte, para facilitar el ingreso a la playa balneario, que son horas también, están abiertos durante la luz natural, porque no hay iluminación en el fondo. Pero los dos de aquí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Se va a proponer ya, con las autoridades competentes de Lima, ya el sentido del tránsito. Vamos a controlar que el ingreso, que sea por la avenida San Bartolo, sea un control riguroso. Riguroso, porque la configuración geográfica lo permite, vamos a hacer eso, y la salida que sea por la avenida San José. Esa es una propuesta que yo pido a los vecinos, por favor, le pido a los vecinos que nos apoyen en esto. Vamos a hacer un trabajo conjunto de la mano. Asimismo, también vamos a colocar calcomanías. Lo que tenemos... Y vamos a colocar las calcomanías. Bien. En verano lo vamos a hacer en el siguiente mes y empezar a colocar las calcomanías. Bien, Yulisa, bueno, ahí está el mensaje. Vamos a ver qué es lo que finalmente opinan sus vecinos. Gracias por la información a esta hora del día y nos tenemos que ir al callado. Imagínense ustedes salir de vacaciones, organizarse...